66 ex futbolistas y entrenadores que entraron en los libros del fútbol uruguayo por sus éxitos deportivos se reunieron en el evento gloria celestes celebrado con motivo de los 99 años del primer título mundial el presidente de la asociación uruguaya de fútbol ignacio alonso se refirió a la proeza de los campeones del mundialito de 1980 y los de las copas américa de 1959 67 83 87 95 y 2011 nada como el fútbol une a los uruguayos ustedes fueron protagonistas de hecho que le dieron al pueblo que le dieron a la gente alegrías tremendas que incluso han hecho reforzar la identidad nacional durante el homenaje los asistentes vieron un vídeo conmemorativo que recogía imágenes de cada uno de los títulos cosechados por uruguay de los cuales muchos de los presentes fueron responsables uno de los protagonistas de la cita fue diego forlán ganador de la copa américa en 2011 y del balón de oro el mejor jugador del mundial 2010 que asistió junto a su padre pablo forlán quien levantó el mismo trofeo en 1967 y cuyo abuelo juan carlos corazzo se alzó con dos copas de américa como seleccionador en 1959 y 1967 forlán se refirió al hecho de que la selección uruguaya sub-20 tenga la oportunidad de disputar nuevamente una final la verdad que es todo un lujo no es nada sencillo y la verdad que estamos muy muy agradecidos en el evento llevado a cabo en el estadio centenario por parte de la auf se les otorgaron accesos vitalicios para partidos organizados por la asociación